Nosotros ahora estamos acá en Luján, cerca de la estación del servicio de la Mercosur, estamos esperando el día de ayer, a ver si por ahí a lo mejor movemos algo, pero por lo que se ve, hoy no vamos a mover ni mañana tampoco, hoy sí que hay camiones parados todavía arriba de la alta montaña, así que no sabemos bien qué es lo que va a pasar hoy. Es una barbaridad de camiones que hay, hay muchos camiones, así que no sabría decirte bien, pero creo que ese es el número que se está moviendo en este momento. Hay muy muchos camiones, viste, el día Tardeno, la calle Chistigoto también, no sé, el payata de Tardeno también, bueno, lo abastecemos nosotros, va un compañero a buscar las cosas, otro cosí, y así la vamos pasando, ¿qué va a hacer? Nos queda otra, hay que sobrevivir a esto, que espero que ya se corte un poco de nieve, ha neado mucho, tal vez que hace falta la nieve, el agua, pero bueno, a nosotros se nos complica mucho. Hace como tres años atrás fue, creo, que tuve como 15 días para ir, 15 días para volver, y un poquito más también, y esta ha sido pesada, esta ha sido brava. Yo hace 20 días estuve del otro lado, pues tuve una semana para ir y 20 días para volver, así que, bueno, después estuve haciendo nacional un poco, pero bueno, tuve que partir para acá arriba, y acá llegamos, ayer salí el domingo a la tarde, y estoy acá en Duján donde quedamos, y acá estábamos con mis compañeros, somos 10 que vamos.